Bien, por fin... Este estúpido... ¡Pato de mierda! Ay, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer que nada... Nada sea perfecto? Me gusta el chef. ¿Eh? ¿Qué carajos? ¡Ey, espera! ¿Qué mierda haces tú aquí? ¿Eh? Este pequeño amiguito chocó contra la pared cuando estaba pasando y... Solo vine para dártelo de nuevo. Ok, está bien. Tú solamente podrías salir de aquí. ¿Puedo tomar este? ¿Qué? ¿El chef? No, no, no puedes. Es parte de la colección Patitos Trabajadores. Este es el nerd estúpido. El político. Me refería a este. Ese... ¿Por qué tú...? Sí, como sea, quédatelo. Bueno, muchas gracias, majestad. Hiciste un gran trabajo con todos ellos. Son realmente expresivos. Aunque... Ese está mal... ¿Lo sabías? ¿Ah? Te estás llevando uno que está mal. Oh, sí, lo sé. Solo mira su cara. Este patito muestra la cara de alguien que sabe que algo está terriblemente mal. Pero no le importa, y le sonríe al mundo. La verdad que hiciste un muy buen trabajo. Es perfecto. Eh... Supongo. Bueno, ahora sí me disculpas iré a darme un baño con él. El choro Letią Au, 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 au. Au, 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 au. El choro late cuando fags. ¡Ah! ¡Ah!